Han salido un montón de nuevas cartas especiales, cambiadas de posición, cartas shape, shifter, no sé cómo se dice, metamorfos, y el cante de la suerte te va a ayudar a sacar una de ellas. Así que deja tu me gusta ahora mismo en menos de 5 segundos, comenta algo positivo en comentarios y suscríbete en el canal para que el cante de la suerte te ayude en tus próximos sobres. Estos son los equipos que he podido conseguir gracias al servicio premium que ofrecemos en la descripción. Si quieres acceder, echa un vistazo a la descripción, donde encontrarás un tutorial. Todavía estás a tiempo para tener tu plaza premium. Si tienes monedas para comprar tus jugadores, puedes comprar los mejores jugadores en us7buy.com con un descuentazo del 6% usando el código NICO. Además, tenéis un tutorial en la descripción donde explicamos el proceso a detalle. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video. Uy, esto de lo que habéis visto abajo no tiene nada que ver porque esto lo puse hace mucho. Así que, bueno, lo dicho chicos, bienvenidos a un nuevo video. Y hoy vamos a hablar del impacto en el mercado que ha causado estas cartas Shapeshifters o el nuevo evento que ha metido. Vamos a hablar de un montón de cosas, también de lo nuevo que se lo vamos a comentar, el objetivo semanal y mi opinión y crítica al final del video sobre este mismo evento. Entonces, vamos a ello chicos, vamos a comentar unas cuantas cosillas sobre el mercado. Y ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo primero que da chicos, tenemos un player pick que para enseñaros los sobres y todo eso pues tenemos que abrirlo. Así que es un player pick que nos da a todo el mundo para probar una carta de estas nuevas que han metido que se llama Metamorphos, selección de Metamorphos. En este caso, el que me interesa probar es este Atal, porque fijaos las estadísticas, que tiene 5 de pierna mala, 4 de skills, muy buena definición, tal, tal. Hay muchas cartas ya con esas estadísticas, pero Atal es una de esas cartas que va muy bien, sobre todo revulsivo, si lo tienes o si no tienes un gran equipazo, este jugador va a marcar la diferencia en tu plantilla. Entonces, es un jugador que recomiendo, así que intentaremos pues fichar. Y bueno, vamos a ir a los sobres y vamos a ver las rondas de sobres que hay ahora mismo y vamos a ver cómo va influyendo e impactando eso en el mercado. Como veis, pues ya salgo toda la ronda de sobres, siempre a las 7 cada hora va metiendo ronda de sobres, entonces ahora a las 8 pues meterá una nueva ronda de sobres, supongo que de 100.000 monedas. Va a meter una ronda de sobres y eso va impactando en el mercado. ¿Por qué impacta eso en el mercado? El tema de la ronda de sobres y el tema de esas nuevas cartas. Bueno, impacta en el mercado porque hay cartas anteriores, de anteriores versiones, que van bajando de precio, la gente va vendiendo en pánico y también otro tipo de cartas. Además, este domingo, supuestamente, como acaba la jornada de FUT Champions, la gente va a vender, todo el mundo, sus equipos y va a empezar a bajar bastante el mercado a partir de este domingo. Pero ahora mismo tenemos bajada de mercado por el pánico. Entonces vamos a comentar un poco cómo está la situación. Bueno, pues dentro de FUTBEAM podemos encontrar algunos de los jugadores que están saliendo mucho en sobres. Si por ejemplo Mbappé, pues de costar 680.000 monedas, se ha bajado a 655.000 monedas. Tenemos también jugadores como Neymar que de estar a 790.000 monedas, pues ahora mismo están a 765.000 monedas. Y este es el precio medio. Entonces no os fiéis del precio medio. Lo que tenéis que fiaros, chicos, de este tipo de jugadores, es el precio en el que están saliendo ahora mismo. Entonces tú ahora mismo te quieres fichar un SON, quieres ver a qué precio está SON, Pues evidentemente SON no va a estar al precio que pone en FUTBEAM. Porque FUTBEAM ya sabéis que desactualiza los precios. Como veis salen SON a 160.000 monedas. E incluso de vez en cuando te puedes encontrar uno tranquilamente a 150.000 monedas. Entonces ya es algo más así, digamos que rentable, ¿no? Un poquito más barato te lo puedes encontrar. Entonces el mejor momento para fichar un jugador si quieres competir en FUTCHAMPION, o quieres tener de fichaje, pues es ahora mismo el mejor momento. ¿Cuándo es recomendable vender? Pues ya cuando termina la ronda de sobres, empieza el rebote y ya los jugadores empiezan a subir el precio. Entonces tú tienes que cazar tus propias gangas. Y lo que yo haría, lo que yo estaría haciendo ahora mismo en este momento, pues sería buscar gangas, buscarme algún modo de filtro, algunos jugadores a modo de filtro, comprarlos y una vez los compre, ¿vale? Por ejemplo, me gasto 2 millones de monedas, los compro, compro todos, me pongo a snipear durante una ronda de sobres, compro todos los jugadores, les aplico estilo de química, forma física, contrato y me los pongo a intentar venderlos un 30% o 20% más caros durante toda la noche. Los acabo vendiendo y ya me saco ese beneficio. Y mañana pues repetimos el mismo proceso con la ronda de sobres. Entonces es una buena forma para ganar monedas con estas caídas de mercado inestables. Y vamos, fijaos que salen 158, ves que van saliendo gangas. Entonces es ir encontrando tus gangas. ¿Tienes alguno de estos jugadores y no los vas a utilizar? Pues yo te recomendaría venderlos y centrarte en comprarte algún jugador que te interesa a ti comprar. Pero más que nada eso. Es un resumen más o menos de cómo está el mercado actualmente. Con tema de Neymar, pues también ha bajado Neymar por tema del mercado... Neymar ha bajado, este jugador, Neymar, por la salida del SBC de Neymar PUTM. Pero tampoco ha influido tanto y ni ha impactado tanto en el Neymar porque este SBC es una estafa, chicos. O sea, te piden 3 plantillas de media 89 y los sobres son intransferibles. Ya con eso, chicos, yo creo que ya queda claro de qué SBC es una estafa. Simplemente con eso. El jugador, obviamente, es un jugadorazo. No te tienen que poner gratis este Neymar, pero tampoco que nos tomen el pelo. Entonces, dicho esto, os he explicado más o menos de forma resumida qué hacer con el mercado. Vamos a explicar todo lo que han metido y vamos a abrirnos unos cuantos sobrecitos ahora al final del vídeo. Como SBCs tenemos un desafío de metamorfos, esto es lo que debería ser el sobre temático y lo ponen dos días y encima se confunden y lo ponen intransferible. Vamos, lo digo confundirme irrónicamente porque no se confunden, lo hacen a propósito y ponen un sobre de puta mierda que no se va a hacer nadie, intransferible, simplemente por arruinar lo único que funcionaba, por ejemplo, el año pasado o a principios de este FIFA. Se lo han cargado eso y tenía que comentarlo. Yo lo siento por ser negativo en este aspecto, pero es que se lo han cargado. Luego el tema, chicos, se ha metido un Inquitarian SBC, que no está nada mal esta carta. No sé cuánto cuesta exactamente, pero veo que pide 0.85 y 0.85 de un IV, así que calculo que cerca de las 200.000 monedas este Inquitarian, si tienes una Serie A, pues bien. Si no tienes una Serie A, no te lo hagas porque no te va a servir de nada, ya que no lo puedes apenas compenetrar, ya que tiene una nacionalidad muy difícil de compenetrar y tal y tienes otras alternativas. Entonces, si tienes una Serie A y no tienes jugadores que marquen la diferencia en esa posición, pues te lo puedes hacer, pero si ya tienes jugadores que marquen la diferencia en esta posición, pues no te lo hagas. Entonces, es un jugador que, por ejemplo, yo no me haría. Entonces, ya por último, chicos, el tema de contenido que tenemos de este evento. Tenemos esto, ¿vale? Tenemos también otro Player Pick que han metido por aquí y tenemos esto, chicos, que es Acuña, Acuña DMC. ¿Qué es lo que pasa? O sea, que ya me hicieron una Acuña, FUTMAS, entonces ya te lo están poniendo gratis. Que oye, que está de puta madre. Yo no me voy a quejar por esta Acuña porque, oye, está bastante bien y es una carta mejorada y tiene muy buenas estadísticas y DMC decían que funciona muy bien. ¿Qué es lo que piden por esta Acuña? Pues bueno, como no merece la pena indicarle un vídeo exclusivo a este tipo de jugadores porque ya lo he probado y no han funcionado bien en el canal, pues os lo explico aquí. Marga con un tiro de calidad, jugadores argentinos en tres partidos distintos, cual battles o rivals. Bueno, squadbates, estos hacen squadbates, ¿vale? Bien. Luego, marca con un tiro raso potente en dos partidos distintos de rivals, ¿vale? No te piden ganar. Asiste con centrocampistas, ¿vale? Fácil. Y asiste con un balón al hueco en tres victorias distintas de rivals. Bueno, esto creo que sin querer lo puedes hacer. Y marca con un jugador argentino en diez victorias distintas de rivals. Aquí ya empiezan a tocar los huevos, chicos, de victorias de rivals porque ya sabéis que para hacerte objetivos tienes que descender a novena división. Y por no decir descender a división número veinte o vigésima. Pero como no hay, pues nada. ¿Por qué? Porque rival ya sabéis que es un modo de juego que está podrido, no van bien los servidores y la gente te juega como si fuera la final de FUT Champions. Digo, la final de la Champions. Estamos con FUT Champions hoy, pues eso. La final de la Champions y que va muy mal y que no se puedan hacer objetivos tranquilamente. Entonces tú si te quieres hacer truques y eso, lamentablemente tienes que descender a no ser que seas muy bueno si eres un super pro player de la polla. Puedes hacerlos tranquilamente en primera división. Pero si eres un jugador promedio y no te pasas mucho tiempo todo el día jugando como un friki al FIFA, pues tienes que más o menos descender a octavo o por ahí, porque es muy complicado. Porque sé de gente que ha descendido a octava, está en cuarta o en quinta y todavía les cuesta hacer los objetivos y quiere descender más. ¿Handicap en contra de eso? Pues bueno, que no tienes sobres, no tienes buenos sobres de recompensas. Pero tienes este tipo de jugadores y truques. Sin más. Y ya por último chicos, aquí tenéis todos los jugadores nuevos que han salido. Se les ha ido la pinza. Lo que no me gusta de este evento es que lo hayan dividido en dos. Es decir, no te hayan metido todos de golpe, sino que te lo metan un equipo y luego la semana que viene te metan otro equipo. No tiene sentido, pero te van a ir metiendo encima mejoras repetibles a partir del lunes. Alguna mejora nos podrían meter, pero en vez de meterte dos equipos, pues simplemente te lo van dividiendo para vender más FIFA Points. Esto chicos, no nos dejemos engañar. No seáis ilusos. Esto es un evento para vender FIFA Points. Ya está, es un evento para vender FIFA Points. No hay más, por eso te dividen el evento en dos. Ya con eso se delatan a ellos mismos. Entonces, chicos, cartas. Pues tenéis estas cartas que tenemos, por ejemplo, un Messi. ¿Vale? Que se han sacado un Messi por la cara. Han puesto aquí un Messi. Que seguramente Messi sacaría un IF tal de esta posición. Pero también me parece precio de enfermo pagar 7.600.000 monedas un Messi. Cuando tienes el Toti por 4 millones y medio. Es decir, vale, has cambiado la posición y tal. Pero macho, 7 millones. ¿Quién paga 7 millones? Si es que luego este Messi seguramente baje de precio. ¿Quién paga 7 millones de monedas por esto? Es una auténtica locura. Pero nada, sin más. Eso tenía que comentar. Y seguramente mañana os suba otro vídeo. Si veo mucho apoyo en este vídeo, pues mañana subiré otro. Así que, chicos, nos vemos con el próximo vídeo. Y que disfrutéis de este evento. Suerte en vuestros sobres. Que yo todavía sigo sin sacar nada bueno transferible. Vamos a intentarlo en los próximos sobres. Iré preparando. Y confiamos en el encanto de la suerte. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chicos. Hasta la próxima.